Es un premio que otorga la sociedad cada dos años a científicos destacados en el campo de la fotobiología. Reconocen el trabajo durante un tiempo largo de dedicación al tema de la fotobiología. La fotobiología abarca horizontalmente muchos temas distintos, tanto de química como de biología y, por citar fenómenos conocidos, algunos como la fotosíntesis, que son fenómenos básicos en ciencia, que son dermatología, química, tratamiento de tumores, terapia fotodinámica. En el ITQ, el grupo nuestro lo que ha trabajado es en los aspectos tanto beneficiosos como adversos de la exposición de los seres vivos a la luz solar. En el aspecto negativo, nos hemos centrado en estudiar los mecanismos de los procesos de fotosensibilización por fármacos, fototoxicidad, fotoalergia, fotogenotoxicidad. Y en el aspecto positivo, nos hemos dedicado más a la fotoprotección, cómo diseñar mejores filtros solares, combinarlos con antioxidantes. El objetivo del proyecto Lumiblast, que es un proyecto europeo donde trabajamos con otros grupos en Noruega, en Inglaterra, en Grecia, es conseguir destruir tumores cerebrales muy difíciles de tratar, como son los glioblastomas, por combinación de un compuesto quimio-luministente y un sensibilizador endógeno, como son las porfiridas. Eso es un tratamiento selectivo que funciona desde dentro de la célula y esperamos que dentro de unos años pueda dar lugar a resultados. Gracias. 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 Gracias.